Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen y hoy les traigo un nuevo video que va a ser diferente a todos los demás porque para quienes no saben lo que hacemos acá en este canal es leer hilos de Twitter famosos y hablar de tendencias, etc. Pero hoy vamos a estar haciendo algo súper diferente que yo les voy a contar cómo es que los YouTubers, creadores de contenido o como quieran llamarse o como cada creador se auto-perciba, ganan dinero en esta plataforma. Como saben, YouTube es una forma de entretenimiento, así como es la tele, como es Twitch, como es ver una película, como es lo que sea. Es una forma de entretenimiento y el creador de contenido al hacer ese entretenimiento, ese video o lo que sea, lo que hace es ganar dinero y ahora vamos a ver cómo gana dinero. En Instagram yo esta semana lo que les dejé es uno de estos cuadraditos, stickers, que nunca sé cómo se llaman, en el cual ustedes me dijeron algunas de las dudas que tienen acerca de esto. Yo este video lo estoy haciendo porque ustedes me lo pidieron un montón en general, ya cuando tres o cuatro personas me piden un mismo video, ahí me lo planteo y lo empiezo a hacer. Así que hoy les voy a explicar cómo es que los creadores terminan ganando plata. Un montón de personas me preguntaron si es con los comentarios, si es con los me gusta, si es con las visitas, si es con los suscriptores. Así que vamos a ver de dónde es que gana la plata, cómo y cuánta plata ganan algunos de los YouTubers más famosos. Y yo también, yo les voy a decir cuánto estoy ganando yo ahora en este momento, teniendo ya 18.000 suscriptores. Que esta última semana llegamos a 18.000 suscriptores. Así que muchísimas gracias a todos, estoy muy contenta. Gracias a YouTube, ahora me estoy volviendo millonaria y estoy ganando muchísima plata, así que muchísimas gracias. Así que bueno, antes de empezar con el video les voy a pedir que se suscriban a mi canal y que aprieten la campanita que está al lado. Así YouTube les manda una notificación cuando yo subo video, que a veces no mandan la notificación y ustedes me avisan. Pero bueno, lo que sea. Así que ahora sí, empecemos. Primero vamos a hablar sobre los requisitos de elegibilidad, así se llaman, para empezar a ser socios de YouTube. Partners, como se les dice, o también para unirse al programa de socios de YouTube y empezar a ganar dinero. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Primero cumplir con todas las políticas de monetización, que ahora voy a decir en un rato cuáles son. Vivir en un país donde esté disponible este programa de socios. Por ejemplo acá en Argentina está disponible y en muchos países está disponible, debe haber solo algunos países en los cuales no está disponible. También otro de los requisitos es tener un mínimo de mil suscriptores y tener cuatro mil horas de visualización. En general primero se llega uno y después a la otra no llegan a la vez, pero lo que nos pide YouTube es eso. Yo creo que primero llegué a los cuatro mil horas de visualización, pero todavía no llegaba a los mil suscriptores. Y cuando llegué a los mil suscriptores, recién ahí pude mandar mi solicitud para que me revisen mi canal. Antes que lo tengo acá, ellos lo que hacen es revisar y ver que el contenido es realmente tuyo. Y por eso es que también necesitan los mil suscriptores y todas estas horas de visualización para que vos tengas bastante contenido para que ellos puedan revisar. Y el último requisito de elegibilidad es tener una cuenta de AdSense. Uno de ahí es donde va a poder cobrar. No vamos a meternos tanto en ese tema de cómo se cobra y eso, si quieren en otro video lo hacemos, pero acá estamos hablando de otra cosa. Eso es lo que tienen que saber. Hay una cuenta de AdSense, que también esto pertenece a Google, en lo cual ahí vamos a poder ir viendo cuáles son nuestros ingresos como creadores y ahí vamos a poder elegir cómo cobrar ese dinero. Que ese dinero es en dólares. Ahí les queda claro que cualquier persona puede unirse a este programa de socios que nos da YouTube, obviamente si cumplimos con todos estos requisitos. Bueno, en general esto te lo aceptan. Puede ser que te lo rechacen porque por ahí tu cuenta de AdSense no la configuraste bien o porque por ahí tus videos no son 100% tuyos y estás usando mucha música que no te pertenece o estás resubiendo contenido de otra persona. Puede ser que por algunas cosas te lo rechacen y ahí una vez que te lo rechazan puedes esperar 30 días y volver a pedir la solicitud. Una vez que uno manda la solicitud, tardan un par de días en aprobártelo y cuando te lo aprueban uno puede agarrar y monetizar ya todo el contenido que tenga. Eso es lo que yo hice. Yo tenía una banda de videos cuando llegué a los mil suscriptores porque estuve un montón de tiempo en llegar a los mil suscriptores. Entonces tenía como, no sé, 50, 60 o más videos y lo que hice ahí fue monetizar todos. Yo desde un principio, por suerte, uso música que no es de ningún artista en especial sino que es música que nos da YouTube, que no tiene copyright. Entonces por eso pude monetizar todos los videos que tenía antes de ser aprobada la monetización de mi canal. Obviamente que YouTube no te va a decir qué contenido tenés que subir no es que te va a decir, bueno, esta semana te conviene subir esto. Ningún momento te va a decir qué es lo que vas a tener que subir. Pero sí, una vez que formas parte de esto que yo les digo, es el programa de socios, vas a tener que estar dentro de unos lineamientos de YouTube en el caso de que vos quieras ganar plata. Si querés que todos tus videos estén desmonetizados podés no seguir con los lineamientos y no vas a estar ganando nada de plata. Pero si querés tener ingresos con YouTube obviamente que vas a tener que estar de acuerdo a los lineamientos de YouTube. Y ellos están revisando constantemente los videos incluso cuando yo subo un video se tardan aproximadamente media hora en fijarse que mi video pueda ser monetizado o no. Y ahora vamos a ver cuáles son las formas de ganar dinero. La primera es obviamente los anuncios de YouTube que ustedes seguramente vieron antes de ver este video y entre medio del video. Y nosotros tenemos la posibilidad de que YouTube elija en qué partes de nuestro video poner los anuncios o ponerlos nosotros. Por ejemplo, yo estoy medio corta de dinero y digo, no, con este video quiero ganar mucha plata. Bueno, los lleno todo de publicidad y ustedes van a tener que ver todas esas publicidades entonces yo voy a ganar más plata. Pero yo lo que hago personalmente es dejar que YouTube ponga la publicidad donde ellos quieren porque ellos se dan cuenta por ejemplo, yo subo siempre videos de 10 minutos aproximadamente y la mayor parte de la gente se queda hasta el minuto 5. Ese es el promedio que yo tengo en mis videos. Entonces lo que hace es poner la mayor cantidad de anuncios antes de esos 5 minutos para asegurarse de que todos miren esos anuncios. Pero los anuncios no es la única manera de ganar dinero también existen las membresías que las membresías están recién disponibles para cuando llegamos a tener más de 30.000 suscriptores ahí uno puede pagar una membresía mensual y tener algunos beneficios especiales que les va a dar el creador de contenido. Por ejemplo, cuando yo llegué a los 30.000 suscriptores y hago esto yo lo que puedo decirles es bueno, una vez por mes lo que vamos a hacer va a ser un vivo con ustedes o una reunión vamos a charlar o van a tener la posibilidad de hablar conmigo o van a tener la posibilidad de ver un video antes de que yo lo suba ciertos beneficios que les van a dar esos pagos mensuales que lo va a llegar al creador y el creador en general los usa para mejorar el contenido de su canal cambiar la cámara cambiar sus artefactos de video, etc. Luego lo que existe también es la biblioteca de productos o el merchandising que no muchos lo tienen pero se usa bastante en otras partes del mundo y lo que hace YouTube es ofrecernos ropa, tazas, etc. y nosotros le mandamos nuestro logo y ellos estampan en un montón de productos nuestro logo y después lo ponen en nuestro canal de YouTube a la venta entonces, por ejemplo si un muso sale 30 dólares ustedes van a pagar 30 dólares y probablemente a mí me lleguen, no sé 15 dólares y YouTube se queda con los otros 15 dólares entonces es una manera de hacer tu propio merchandising sin tener que desembolsar nada de plata en el caso de que yo, Si Sofía quiera hacer remeras de Si Sofía voy a tener que ir a una fábrica poner de mi plata que se hagan las remeras y en el caso de que yo no tenga esa plata lo puedo hacer directamente con YouTube en la cual no voy a tener que invertir nada de plata ¿se entiende? luego también está el super chat y las super calcomanías que eso todavía yo no lo tengo porque todavía yo no hice ningún vivo acá por YouTube en los vivos de YouTube así como en los vivos de cualquier otra plataforma lo que hay es un chat en el cual nos permite poder hablar con nuestros seguidores y a los seguidores les permite hablar con nosotros y en ese chat si ustedes quieren destacar ese mensaje pueden pagar un poco de plata que serán 10, 20 pesos lo que ustedes quieran entonces el mensaje va a salir más destacado o también pueden comprar calcomanías que serían algo así como emojis y esa plata también le va a ingresar al creador de contenidos y por último también tenemos ingresos por YouTube Premium esto que quiere decir si ustedes tienen YouTube Premium que es esa membresía que ustedes pagan durante todo el mes y no tienen anuncios no es que a nosotros no nos pagan sino que ustedes pagan por ejemplo 5 dólares por mes bueno si alguien que está viendo este video y tenga YouTube Premium a mi me va a llegar una pequeñísima parte de esa suscripción que ustedes pagan todos los meses una mínima parte me va a llegar a mí porque fue uno de los videos que ustedes vieron con esa suscripción así que bueno tenemos todo ese abrigo de posibilidades para que el creador de contenidos genere ingresos y para que también los fans puedan sentirse más cerca de los creadores de contenido muy bien y ahora ¿todos los contenidos que nosotros subamos van a estar monetizados? obviamente que no en el caso de que se hable de ciberbullying de incitaciones al odio de suicidio de autolesión que sea algo sexual cualquier contenido que sea violento peligroso mafioso que incite odio o que atente sobre la seguridad de cualquier infantil por ejemplo todo ese contenido así como un montón de contenido más por ejemplo falsificación de identidad links engañosos por ejemplo que si vieron la estafa que me hicieron en el video del domingo pasado más o menos van a entender en ese caso no fue por un video de YouTube fue por un mail pero igual hay gente que lo puede hacer con un video de YouTube decir bueno ingresen al link de abajo y ahí van a tener un premio y los que ingresan a ese link es un virus esos videos no van a estar monetizados obviamente y en general también puedes tener algún problema que YouTube te lo baje ¿cómo hacemos nosotros para saber cuánta plata estamos ganando? ¿cómo nos está yendo? si los ingresos están en aumento si están en bajada ¿cuáles son los videos que me están generando más ingresos? ¿cuáles menos? porque eso también los anuncios por ejemplo que YouTube nos pone en nuestros videos van a estar relacionados con el tema que nosotros estamos hablando si yo miro en los videos de Paulina Cocina YouTube o Google infiere que a mí me interesa la cocina entonces me va a mostrar anuncios que estén relacionados con la cocina entonces volviendo para atrás como yo sé estas estadísticas YouTube nos da una página que también es una aplicación que yo me puedo descargar en el teléfono que se llama YouTube Studio en YouTube Studio yo puedo ver todas las analíticas de mi canal las visitas etcétera entonces una de las métricas usadas es el RPM que el RPM son los ingresos que yo tengo por cada mil visitas que recibo en mi canal eso es un precio que yo tengo en mi canal que va a ser diferente al RPM que tenga otro creador de contenido y también por otro lado tenemos el CPM que es el costo por cada mil impresiones esto es cuánto dinero invirtieron los anunciantes para que se muestren sus anuncios en YouTube puede ser que algún video esté monetizado pero no me esté dando mucha plata porque justamente en ese momento del año hay menos anuncios disponibles o porque para ese video en particular no se encontraron anuncios que estén de acuerdo con el contenido del video y también lo que fluctúa muchísimo es el momento del año por ejemplo van a ver que en diciembre los creadores de contenido se vuelven locos este diciembre va a ser mi primer diciembre monetizado así que probablemente suba videos todos los días porque en diciembre es el momento bueno diciembre, noviembre más o menos es el momento en que los anunciantes ponen muchísimo dinero más que nada en otros países pero acá en Argentina también así que por eso van a ver que los creadores están como locos subiendo videos porque en ese momento del año las empresas ponen muchísima plata porque llegan las fiestas y llega un momento como de celebración en el cual somos de gastar un poco más de plata también acá en Argentina por ejemplo son las vacaciones de verano afuera son las vacaciones de invierno entonces es un momento en el cual hay mucho movimiento entonces ahí para nosotros va a ser mejor porque nosotros generamos en ese mes muchísimos más ingresos porque hay muchísimos más anuncios disponibles y el CPM fluctúa por país hay países que tienen el CPM más alto y hay países que tienen el CPM más bajo por ejemplo Argentina no tiene un CPM muy alto bueno y el CPM por si no se acuerdan es la plata que invierten las empresas en YouTube ¿sí? entonces por ejemplo si yo hago un contenido que es muy para Argentina voy a ganar por ahí un poco de menos plata si alguien hace un contenido que sea más mundial por ahí gana más plata no importa donde yo esté en el momento si no importa donde está la persona que está mirando los anuncios por ejemplo yo miré un montón de videos de gente que vive en Estados Unidos pero a mí me aparecen anuncios de Argentina obviamente no me aparecen los anuncios de Estados Unidos entonces esa persona porque yo esté mirando los videos está ganando un poco de menos plata si lo estuvieran viendo todas personas de afuera no sé si se entiende por ejemplo si yo haría un contenido de mostrando Buenos Aires y lo hago en inglés o pongo subtítulos y ese video lo mira mucha gente que viene de afuera voy a estar ganando muchísima más plata que lo que gano habitualmente porque lo que gano habitualmente es de gente que me mira desde Argentina de México o de lugares acá de Latinoamérica y lo que fluctúa también para los ingresos de los creadores de contenido obviamente es cuánto tiempo miran los anuncios los anuncios que no se pueden frenar esos nos hacen ganar más plata y los anuncios que ustedes pueden pasar después de los 5 segundos esos no nos pagan absolutamente nada a no ser que ustedes miren aproximadamente 30 segundos ahí es donde empiezan a pagarnos porque la empresa ahí está desembolsando si ustedes saltean ese anuncio la empresa no paga por ese anuncio entonces por eso el creador de contenido no va a generar ningún ingreso y ahora sí les voy a decir la parte más interesante que a ustedes les importa que es cómo saber cuánto es que gana un youtuber lo que vimos recién es que no tiene nada que ver los me gusta ni los suscriptores ni los comentarios obviamente lo que importa son las visualizaciones a youtube le interesa que la gente se quede mucho tiempo en youtube que después de ver un video mío vea otro y otro y otro y otro y ahí es cuando cada vez yo por ejemplo en el caso de que se queden mirando muchos videos míos es cuando estoy ganando más plata porque ustedes están viendo muchos anuncios desde mi canal pero nosotros también pedimos muchísimo que nos dejen me gusta porque para youtube esas cosas son importantes para seguir mostrando nuestro contenido o no si youtube ve el algoritmo en realidad que en mi último video tengo mil comentarios mil me gusta o lo que sea se va a dar cuenta que ese es un video que está bueno y que la gente está reaccionando de tal manera a ese video entonces lo va a seguir mostrando cada vez y cada vez más así que bueno acá les voy a mostrar cuál es la página por la cual ustedes se pueden fijar más o menos cuánto está ganando una influencia aunque está libre para cualquiera la página se llama social blade o social blade y acá pueden ver mi social blade que es medio falso en realidad porque dice que yo estimadamente por mes gano de 104 dólares a 1700 dólares lejísimo de eso bueno no tan lejos yo aproximadamente estoy ganando por mes 60 dólares pasa que social blade debe contar en esos 100 dólares algunos videos que yo tengo que están desmonetizados tengo videos que tienen un montón de visitas pero lamentablemente están desmonetizados entonces yo por esos videos no vi un mango en el caso de que todos esos videos que yo no tengo desmonetizados estarían monetizados tal vez podría haber ganado 100 dólares por mes pero no así que ahora vamos a ver otros a ver Angie Velasco por ejemplo dice que gana 3.700 dólares así que vamos a poner que gana por ejemplo 2.000 bueno 2.000 es la mitad 2.500 será no lo sé Angie Velasco no sube mucha cantidad de videos pero cada video que sube tiene un millón de visitas entonces eso es muchísimo 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 en estas páginas también lo que pueden ver es un montón de otras cosas más como cuántos suscriptores van aumentando por día cómo les fue con los últimos videos cuáles son las futuras proyecciones en un mes cuántos suscriptores va a tener etcétera bueno también acá tenemos a Damian Cook que dice más o menos parecido a lo que dice Angie Velasco que por mes gana 3.000 dólares 3.600 dólares pongámosle igual que es un poco menos porque no cuenta las desmonetizaciones y algunas otras cosas y luego también tenemos a Marty Benzak estos canales son los que yo miro por eso es lo que les estoy mostrando pero ustedes si quieren obviamente pueden entrar a Social Blade y ver del youtuber que ustedes quieran pero bueno acá de Marty Benzak por ejemplo dice que gana aproximadamente 1.000 1.200 dólares por mes Marty Benzak tiene cuántos suscriptores Marty Benzak no llega todavía al millón de suscriptores tiene 543.000 pero bueno yo igual creo que va a crecer muchísimo más así que bueno ojalá que les haya gustado este video que les haya sido de gran ayuda díganme si se quedaron hasta acá qué piensan de mi peinadito parezco más chica esa es la idea siempre parecer más chica de locura parece así que bueno ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo bye bye